¡Encantado! ¡Te voy a contar un secreto! ¡Aquí está jugando! ¡Soy José! ¡No más falta José María! ¡Hasta allá! ¡Bien rápido! ¡Bien! ¡Rápido, rápido! ¡Eh, rápido! ¡Nome,me,rado! ¡Eh, mira! ¡Rápido, rápido, rápido! No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Toma tierra! ¡Es una paradita! ¡Pero a ustedes y conmigo! ¡Pero Laura! ¡Laura! ¡Valeria, ella! ¡A voto! ¡Hay que jugar! ¡A voto, pues! ¡A voto! ¡Ay voto! ¡Es que yo digo voto, voto! Lo pasas y después te lo devuelvo. ¡Jugas y ya te ayudan! ¡Danilo! ¿No te vas a correr? ¡No! Este ya estaba aquí afuera. ¿No? ¿Verdad que me lo prestaste a Muñe? ¿Ves? ¡Ah! ¡Iban a jugar! ¡Ay! ¡Teléfono descompuesto! ¡Ay! ¡Qué zapis! ¡Qué hermoso! ¡Ya! ¿Quién? 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 ¿Quién es? 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 ¡No te metes, perro de colatera! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Que se sienta ahí! ¡Que no se atrapen, José! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No sé! ¡Tanilo! ¡No te metí! ¡No te meti! ¡No te metí! ¡Mami! ¡Ay! ¡No te metí!